Llegó por todos, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Desde San José, Costa Rica y en nuestro canal cultural, es un placer encontrarnos de nuevo en otro espacio más de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema... Comprender lo comprensible es un derecho humano. Hoy vamos a conocer qué se recomienda para que un hijo deje de tomar. ¿Con qué puedo hacer un insecticida natural? nos preguntan. Y también vamos a conocer qué son las miguas. Una vez más, nos disponemos a compartir con ustedes la aventura del conocimiento. Desde la provincia de Alajuela, en Costa Rica, una estimable oyente nos ha preguntado lo siguiente. Dice, ¿qué me recomiendan para que mi hijo deje de tomar sin que él se dé cuenta? Pues ya he tenido muchos problemas, tanto internos como externos. Escuchemos la respuesta. Comprendemos muy bien que usted quiera ayudar a su hijo. El alcoholismo es una enfermedad que puede agravarse con el paso del tiempo, por lo que debe ser tratada. El alcoholismo no se cura completamente, pero puede mantenerse controlado si la persona deja el alcohol para siempre. Para eso es necesario que el enfermo reconozca que tiene un problema con el licor, para que empiece su lucha personal contra el alcoholismo. Cuando él llegue a darse cuenta de que tiene un problema serio con la bebida, es el momento en que usted puede aconsejarlo para que encuentre la ayuda que necesita. Mientras tanto, sería muy importante que usted vaya a un grupo de Alanón, donde se reúnen las familias de los enfermos alcohólicos. Ahí usted va a poder aprender sobre esta enfermedad y lo que debe o no debe hacer para ayudar a su hijo. En estos grupos va a poder hablar abiertamente sobre sus problemas y angustias, y podrá aprender de otras personas que han estado en la misma situación. Sabemos que no es fácil mantener una relación de respeto con una persona que tiene problemas de alcoholismo. Se necesita mucha paciencia y amor, pero usted debe poner límites. No mienta ni invente excusas para sacar a su hijo de problemas. No se haga cargo de sus responsabilidades. Su hijo debe enfrentar las consecuencias negativas de su comportamiento para que sienta la necesidad de buscar ayuda. No le dé dinero para quitarse la goma, ni tome licor con él. No discuta cuando él ha bebido. Encuentre un momento en que su hijo esté sobrio para hablar tranquilamente con él, haciéndole ver que le preocupa su salud. No le diga, por ejemplo, sos un borracho, ni otras cosas por el estilo. Procure no sermonearlo, chantajearlo, ni usar la culpa con la intención de que cambie. Tampoco lo amenace, ni le suplique, ni trate de controlarlo y no se sienta usted culpable. Sepa que, por más que usted quiera, no se puede forzar a un ser querido para que deje de beber. Debe ser él quien tome la decisión. Pero usted puede ofrecerle apoyo en el momento en que reconozca que tiene un serio problema y que necesita ayuda para superarlo. Aconsejele ir a un grupo de alcohólicos anónimos. Esos grupos están formados por personas que han podido dejar de beber y acompañan o apadrinan a quienes están deseosas de hacerlo. Los programas de alcohólicos anónimos funcionan en casi todos los países. A sus reuniones puede asistir cualquier persona que tenga deseos sinceros de dejar el licor. Ahí va a ser recibido por personas que han pasado por lo mismo y que han logrado la recuperación y desean ayudar. Cartago, provincia de Costa Rica, es tierra de sembradores y sembradoras. Uno de ellos dice lo siguiente. Tengo una pequeña huerta. Me gustaría saber con qué puedo hacer un insecticida natural. He escuchado que el ajo y la higrilla pueden usarse para esto. Oigamos la respuesta. Nos alegra saber que usted está pensando hacer un insecticida natural para usarlo en su huerta en vez de usar un producto químico que tanto daño causa al ambiente. Hay plantas que a través de millones de años han ido desarrollando sustancias que repelen a los insectos o que los matan. Plantas como el ajo, el chile picante y la caléndula son repelentes. Es decir, que por su olor mantienen alejados a los insectos aunque no los matan. Pero hay otras plantas que sí sirven como insecticidas naturales porque contienen sustancias venenosas para los insectos. Entre estas están, por ejemplo, el tabaco y la higuerilla, que es la planta que usted menciona. Con higuerilla y ajo, usted podría preparar un insecticida natural que además funciona como repelente. También necesita chile picante y jabón en barra que funciona como pega. La preparación es muy sencilla. Para 20 litros de agua se necesita un puñado de chile picante, entre más picante mejor. 10 kilogramos de hojas de higuerilla, 2 cabezas de ajo y medio jabón de barra. Para hacer el preparado se pica la higuerilla. Aparte se muele el ajo y el chile. Todo esto se echa en un recipiente con agua, junto con la media barra de jabón y se deja hervir por 10 minutos. Se deja enfriar y se cuela y de esta manera queda listo para aplicar sobre las plantas. Este preparado sirve para controlar los insectos masticadores, es decir, aquellos insectos que se comen las hojas, tallos y frutos, como gusanos, hormigas y chapulines, entre otros. Se dice que la higuerilla también sirve para el control de los hongos que se forman en las raíces de las plantas. Con la naturalidad, la creatividad, la alegría y la profundidad de sus temas, vamos a presentarles a un gran grupo costarricense, Malpaís, Canela y Miel. Solo quería volver a mirar el mar que aquella noche miramos. Solo quería imaginar en tus ojos claros el cielo estrellado. Solo quería volver a besar la sal que había en tu cuerpo mojado. Luego decirte al oído el verso prohibido de un libro olvidado. Y enamorarte en el sol, en el ritmo dulzón de una fiesta rocota. Para encontrar la inocencia perdida en el tímido azul de las olas. Para bailar en la playa, un bolero canalla, para sentir tu piel en mi piel. Para bailar pirateado, pidiendo cacao, canela y miel. Para bailar en la playa, un bolero canalla, para sentir tu piel en mi piel. Para bailar pirateado, pidiendo cacao, canela y miel. Solo quería volver a mirar el mar y ver que nada ha cambiado. Yo no te pude olvidar porque me traicionan las lunas de marzo. Solo quería volver y verte pasar y confesar mi pecado. Sé que nunca lo supiste, pero yo era el triste que vivió soñando. Enamorarte en el sol, en el ritmo dulzón de una fiesta rocota. Para encontrar la inocencia perdida en el tímido azul de las olas. Para bailar en la playa, un bolero canalla, para sentir tu piel en mi piel. Para bailar pirateado, pidiendo cacao, canela y miel. Para bailar pirateado, pidiendo cacao, canela y miel. Para bailar pirateado, pidiendo cacao. Canela y miel, canela y miel. Canela y miel. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Aquí estamos, luego de la música, y tenemos la siguiente consulta, que nos llega desde los Estados Unidos, del señor Edgar Aguilar Solís. Nos ha enviado un mensaje por medio de WhatsApp y pregunta, ¿qué son las niguas? Escuchemos la respuesta. La nigua es un parásito parecido a una pulga que se alimenta de la sangre de los animales o las personas. También se le conoce popularmente como pique, pulga de arena o chigo. Las niguas son muy pequeñas y en el tiempo de antes, con frecuencia picaban a las personas que trabajaban en el campo. Había muchas niguas y podían encontrarse en el suelo, en el pasto o la maleza. Ahora casi no hay por el uso de insecticidas. Resulta que cuando el macho de la nigua pica, no pasa nada, aunque la picadura causa picazón, y a algunas personas les puede producir una reacción alérgica. Con la hembra no sucede lo mismo. Cuando una hembra ha sido fecundada, se pega a la piel de una persona o un animal. Esto hace que la piel se inflame y la recubre. Los huevecillos se van desarrollando dentro de ésta y cuando están maduros, ella expulsa entre 150 y 200 huevecillos que caen al suelo para seguir con su desarrollo. La hembra muere dentro del cuerpo del animal o la persona en donde se había pegado y el sistema de defensa se encarga de deshacerse de ella. Las personas de antes acostumbraban sacarse las niguas usando una aguja o algún otro objeto punzante. El problema era que a veces no los desinfectaban bien y la herida se infectaba. En algunos casos la infección resultaba tan seria que la persona moría o moría de tétanos, que es una enfermedad causada por una bacteria. Por esto, cuando una nigua se mete dentro de la piel, lo mejor es ir donde un médico para que la saque con todo y los huevecillos usando un bisturí o algún instrumento estéril, es decir, desinfectado. Así se evita que la herida se inflame y que se vaya a infectar. En caso necesario, el médico puede mandar un antibiótico o alguna crema o pomada para aliviar la picazón. Si la persona es alérgica a la picadura, le puede mandar un antiestamínico que sirve para combatir la alergia. Gracias a este medio de comunicación nos comunicamos semanalmente con usted. No deje de enviarnos sus preguntas que con gusto responderemos. El señor Reinaldo López Fuentes nos escribe desde Managua, Nicaragua, y dice lo siguiente. Es difícil decir con exactitud el número de personas que murieron por las decisiones que tomaron estos dos hombres, pero ambos son recordados por las atrocidades que cometieron, sobre todo contra la población civil de sus propios países. Fueron acusados por crímenes de guerra al violar las leyes internacionales que existen y que deben acatarse durante los conflictos armados. Se consideran crímenes de guerra, por ejemplo, torturar a los prisioneros, matarlos o llevarlos a campos de concentración para que realicen trabajos forzados. También son crímenes de guerra los genocidios, que es como se les dice a las matanzas de miles o hasta millones de personas que se asesinan simplemente por pertenecer a un partido político, una religión, nacionalidad, raza o etnia. Stalin fue un político ruso que llegó a ocupar cargos muy importantes en el Partido Comunista ruso que se acababa de formar. Gobernó desde 1922 hasta su muerte en 1953. Se dice que gobernaba con mano de hierro. La historia narra que este dictador ordenó dejar morir de hambre a unos 5 millones de personas. Después de destruir sus pueblos, se llevó sus cosechas y ordenó acercar los pueblos, dejando que hombres, mujeres y niños murieran de hambre. Se calcula que Stalin fue responsable de la muerte de entre 25 y 60 millones de personas. Así que se le atribuyen más muertes que a Hitler, quien tomó el poder en Alemania en el año 1933. A partir de ese momento, los alemanes iniciaron una intensa campaña de persecución contra los judíos, gitanos, personas con discapacidad y homosexuales que vivían en Alemania. La razón principal era que los alemanes consideraban que la raza aria de la que ellos descendían era superior a las demás. Creían firmemente que en la sociedad que pretendían fundar en Alemania y en Europa no tenían cabida personas que vinieran de otras razas o ideologías, pues las consideraban inferiores, imperfectas o limitadas. Hitler fue responsable de la ejecución de aproximadamente 6 millones de judíos en los campos de concentración y de unos 11 millones de personas más en los años en que el partido nazi persiguió en Europa a distintas poblaciones por razones ideológicas, étnicas y políticas. Violines, guitarras y guitarrones acompañan a la voz de María del Rosario Valdés Campos, Chayito Valdés, más conocida como La Londra de México, con la canción Mi Soldadita. Mi Soldadita Me grita Me grita Mi soldadita Porque te fuiste mi vida Ay mi negrita Me hubieras dejado morir Ya me iban a fusilar Porque ofrendas Porque ofrendas Te es tu vida Para poderme salvar Ay amor Mi soldadita Mi soldadita Ni Studentadita Mi soldadita Mi soldadita Por la canción Mi soldadita Mi soldadita Por la canción Mi soldadita Me hubieras dejado morir Enikan en la voz Ya me iban a fusilar Porque ofrendaste tu vida, para poderme salvar, para poderme salvar. Descanse en paz. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Luego de la música, continuamos con ustedes, nuestros estimados y estimadas oyentes. Desde El Salvador, el señor Leopoldo López Méndez nos dice Quisiera que me aclaren una duda. En las noches o madrugadas se escucha un sonido como de pollitos. Aquí la gente dice que es una serpiente coral. Me gustaría saber si es verdad. Escuchemos la respuesta. En nuestros países, al caer la noche o en la madrugada, se pueden escuchar muchos sonidos producidos por animales que andan activos. Intrigados por lo que usted dice, llamamos a un profesor que trabaja en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, donde saben muchísimo de serpientes. Nos contaba que eso que usted menciona es un mito o creencia del que se habla mucho en los últimos tiempos. En Costa Rica, más bien, la gente dice que ese sonido como de pollito lo hace una terciopelo, pero lo cierto es que ninguna serpiente hace un sonido como ese. Nos decía el profesor que ellos piensan que puede ser el sonido que hacen algunas ranas, porque hay ranas que suenan así. Y como hay serpientes que comen ranas, puede ser que la rana se asuste al ver alguna serpiente y cante. Y las personas piensen que es la serpiente la que hace el sonido. Pero, como le hemos dicho, no hay ninguna serpiente que haga como un pollo. Ahora bien, si usted tuviera la oportunidad, le agradeceríamos que grabara ese sonido que usted escuche en las noches o madrugadas y nos lo hiciera llegar a través de WhatsApp. Así nosotros podríamos tratar de identificarlo y decirle cuál es el animal que lo produce. También sería útil que nos comentara si usted escucha ese sonido fuera de la casa, porque sabemos que hay insectos como, por ejemplo, algunos saltamontes, que son capaces de emitir un sonido similar al pío pío de los pollitos. Figúrese que existe un saltamontes verde que suena así. Ahora bien, si el sonido se escucha dentro de la casa, más bien podría tratarse de un gecko, que es una especie de lagartija pequeña que con frecuencia entra a las viviendas en busca de insectos. Quizás usted ha escuchado un sonido como este que es emitido por los geckos. Como mencionamos al principio, en nuestras tierras son tantos y tan curiosos los sonidos que hacen los animales que resulta muy difícil saber de cuál se trata. Lo que sí podemos decirle es que ninguna serpiente produce un sonido como el que usted menciona. Algunas serpientes, cuando se sienten amenazadas, pueden emitir una especie de siseo y hay otras como la cascabel, por ejemplo, que produce un sonido al mover su cola que sirve de advertencia a sus enemigos para que no se acerquen. Otras golpetean el suelo con la cola con el mismo fin, pero estos sonidos no se parecen en nada al pío pío de un pollito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contemplando la belleza de tu tierra, mil recuerdos asomaron a mi mente. El paisaje de tus verdes capitales Son ensueños que ya nunca olvidaré El recuerdo de un amor, un pedazo de ilusión Una flor y un corazón que murió Mañanitas, fresquesitas de un ladril Vestiditas con el manto del amor Es mi tierra, la más noble y más gentil Y no te da, yo te brindo esta canción Entre brumas y paisajes de rubín Entre flores perfumadas de azar Crece altiva como espiga de maíz Y no te da, princesita de cristal Es el sol que me alumbró Tu belleza me estació Y tu clima me embriagó de inspiración Mañanitas, fresquesitas de un ladril Vestiditas con el manto del amor Es mi tierra, la más noble y más gentil Y no te da, yo te doy esta canción Y no te da, yo te doy mi corazón Nos complace compartir con ustedes En el espacio final de este programa Una frase del filósofo Baruch Espinosa Que dice Si quieres que la vida te sonría Ponle primero tu buen humor Agradecidos por la atención Que nos han prestado hoy Les invitamos cordialmente Para que mañana Hablemos acerca de la oración Del Padre Nuestro Además, descubra por qué A nuestra galaxia le llaman Vía Láctea Y también vamos a conocer Cómo prevenir las gripes y resfriados Esto y más Mañana en Oigamos la Respuesta No se lo pierda Programa C Control 16 Y así llegamos al final del programa Del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas Estás al correo electrónico ICQ-ICQ.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta O llámenos por teléfono Código de área 506 Número 2225-5338 O 2225-5438 O 2225-5438 Recuerde que Comprender lo comprensible Es un derecho humano Lepasimo de asdole Yo Coño bien Sostical Enseñar Gracias.